Bueno, les puedo contar desde un comienzo, ayer siendo la hora 17.30 aproximadamente, recibí comunicación por parte de Jefatura, por parte de los jefes y sus jefes de la unidad regional número 1, como así también de personal de la Comisaría 39, donde se ponía en conocimiento el ingreso al mosocomio Carrillo, sector de agencias, de una joven que presentaba serias lesiones en su integridad física, en su humanidad. Inmediatamente nos constituimos, en respecto al Carrillo, es dable destacar la predisposición también de todo el personal médico, porque más allá de sus labores médicas, permitieron a la Fiscalía desempeñar todas las labores y las diligencias inherentes al caso. Es así que tomamos un primer contacto con la víctima, que presentaba múltiples lesiones, múltiples lesiones, hablé con los médicos y me dijeron que en principio estaba estabilizada y que sí se encontraba lúcida, vigila en tiempo y espacio, y que en ese contexto era posible tomarle una entrevista. Recuerden ustedes que a partir del nuevo sistema acusatorio, todas las entrevistas que nosotros tomamos son de tipo informal, las puedo tomar con mi teléfono mismo, con WhatsApp, como si grabara un audio de WhatsApp. Fue una entrevista muy cortita, necesitábamos tener los datos puntuales sobre lo que había ocurrido. Efectivamente, ella contó en esa entrevista muy cortita que se había juntado que va a una escuela, en la que cursa quinto año, y que un compañero de ella había quedado de juntarse, de ir a un lugar cerca de la escuela, a tres cuadras, precisamente. Y bueno, y en dicho lugar, esta persona arremetió contra su integridad sexual, la abusó, y al respecto no voy a dar más detalles por su judicia, y luego de lo cual le asistió 43 golpes con elementos punso cortantes. Ella refirió que lo que utilizó el agresor es un destornillador, y el médico que la atendió refirió que podía ser una tipo de llave Phillips, por las características que presentaba. Las lesiones se visualizaron en la parte de tórax, en la parte de espalda, mucha cantidad de lesiones, la verdad estaba desfigurada, el rostro desfigurado, hematomas múltiples en el rostro, cortes múltiples en cráneo, en frente, y bueno, lo que se hizo frente a ese panorama es tomar la entrevista, se sacaron vistas fotográficas para documentar esa situación. Se requirió la comparecia de la médico forense, doctora Marcela Gómez, que lo hizo de manera inmediata, también pudo certificar estas 43 lesiones que les acabo de mencionar. No pudo establecer cuál era el pronóstico, porque había que estar por lo menos al devenir de los días, y así también lo que sí manifestó es que, bueno, que era no solamente la multiplicidad de las lesiones, sino que también que al menos, si todo iba bien, iba a demandar una curación de no menos de 40 días. En el mismo hospital se le recepcionó entrevista al médico que la recibió, se le recepcionó entrevista a la mamá. Como así también se requirió la comparecia criminalística, que lo que hizo fue, muy minuciosamente, proceder al secuestro de todas las prendas que tenían sangre, para ver si de esas prendas podemos obtener algún fluido que no sea de ellas, para una posterior, para un posterior cotejo de ADN. La policía científica también prestó óptima colaboración, y en ese contexto procedió al hisopado bucal, que nos da el patrón genético, procedió al hisopado anal, que hizo partes íntimas, y así también, bueno, a partir de ese momento, en paralelo, estaba trabajando en la Comisaría Seccional 39, en lo que es el lugar del hecho, en el lugar del hecho, efectivamente, se recogieron muchísimos vestigios que daban cuenta de esta situación violenta, agresiva, de la que ella era víctima. La verdad es que es muy lamentable, ella, mientras daba la entrevista, no hacía sino llorar, no podía hacer otra cosa sino llorar, le pedía una virgen, la gente de ahí del hospital le acercó la imagen de una virgen, solamente pedía una virgen, y solamente pedía que la ayudáramos porque tenían mucho miedo. Aparentemente, este es un vínculo que, yo no pude ahondar más porque, se conocían de la escuela, no se crearon de intimidad en esa relación. Cabe destacar el apoyo que nos brindó el centro de asistencia a la víctima, que inmediatamente, porque ella pedía, necesito un psicólogo, necesito un psicólogo y no paraba de llorar, inmediatamente se hizo presente el centro de asistencia a la víctima con una psicóloga que nos prestó inmediata colaboración. Teniendo en cuenta esas características, también se tomaron audiencias a cuatro vecinos, que pudieron dar cuenta de la agresión, de la fuga, y que nos armó un poco lo que sería el rompecabezas, para nosotros pedirle aproximadamente a las 18.30, 19, no, a las 20, 20 horas, a 21.30, pedirle al juez, al doctor Ariel Parrilis, pedirle el allanamiento en la morada de este sujeto, de este señor, como así también consideramos que había indicios suficientes para que se ordenara su inmediata detención. El allanamiento se abrió siendo la hora cero, cero, aproximadamente, es en el barrio Cerro de la Cruz, el allanamiento se hizo con presencia del Ministerio Fiscal, porque recuerden que los allanamientos de no horas inhábiles tienen que ser, para custodiar la legalidad del acto, con personal del Ministerio Fiscal. Todo lo que tenga que ver con la causa, nosotros siempre lo trabajamos con personal, con la misma gente que es de la unidad regional número uno, a cargo de Giovanna Quiroga, el inspector Giovanna Quiroga, y su gente, sin perjuicio de la colaboración de los policías de la Comisaría 39, y bueno, criminalística y policía científica. Arrojó como resultado, al principio no abría la puerta, la cuestión se puso como un poco tensa, no abría la puerta, no sabemos si se iba a escapar o no, pero finalmente sí, abrió la puerta del papá, se le dio íntegra lectura al oficio, y al resultado de la medida, arrojó la detención de la persona, arrojó la incautación de telefonía celular, que ya está siendo peritada por el Departamento de Delitos Complejos, y quizás lo más trascendente, el hallazgo de prendas de vestir con manchas de sangre que tenían un factor índio, es decir, que se habían prendido fuego, pero no estaban quemadas en su totalidad. El oficio comprendía también lo que es elementos punso cortantes que pudieron presentar manchas primofasimáticas, prendas de vestir, ropas blancas, sábanas y o que pudieron presentar manchas primofasimáticas también, y los fluidos susceptibles de cotejo interior. Y bueno, y también nos encontramos con alguna serie de manuscritos sobre lo que él habría hecho ese día, ahí le tomó entrevista a su mamá, su mamá, en todos los momentos, bueno, es mamá, su mamá empezó a referir que tenía un retraso madurativo, siempre usaron cuál, este ministerio fiscal le pidió que exhibiera un certificado, pero dijo que no lo tenía, adujo que ese retraso madurativo se lo había diagnosticado con una psicopedagoga, le pregunté si en la escuela tenían el certificado de retraso madurativo, uno me dijo que lo sabía, un curso de quinto año de la escuela, con un buen rendimiento, así las cosas, quizás nosotros ya sabemos por dónde puede venir la estrategia defensista. Lo que exilió a esta señora fue un certificado confeccionado una psicopedagoga, que parecía que había sido un preso muy abogado. Bueno, así las cosas, esta persona está detenida a disposición de este ministerio público fiscal, y ya acabamos de hablar con el juez, y en el día de mañana va a ser la audiencia de formulación de cargos. Doctora, ¿has visto algo con los efectos de alguna droga, de alcohol, ¿cómo lo vieron usted cuando lo detienen? En óptimas condiciones, todo el tiempo con la madre, que primero decía que tenía retraso madurativo, por eso consideramos que era importante hacerla requerirle la documentación, pero bueno, no tenía, porque es más, le preguntamos si hacía tratamiento, dijo que no, dijo que iba un psicólogo, pero no se puede decir que era psicólogo, no me he perdido ni nada, y todos esos datos que a nosotros nos iban también a situar o adelantarnos en lo que podía llegar a ser el planteo defensista. ¿Qué edad tiene? ¿18? Compañeros de la escuela, eran compañeros de la escuela. Yo la verdad es que no pude profundizar, porque ella estaba en una situación espantosa. ¿La carátula, doctora? En principio, tentativa de femicidio. Ahora, doctora, ¿la chica presentaba en su sangre o resto de que podía haber sido inducida, con droga, algo de eso? ¿La víctima? yo creo, siempre al juicio que tomaron las muestras, para analizar, yo creo que no desde el momento en que, esto sucedió a las cuatro de la tarde, en el momento que llegamos y entrevistamos, ella lo primero que hicimos fue el nombre, nombre completo, nombre apellido de Nelly, y lo supó decir perfectamente bien, supó decir dónde había sido el lugar, que se correspondía con lo que estaba pasando en la inspección del cuidado. Sí, es un hecho lamentable, y este Ministerio de Público Fiscal, tiene como política criminal, está a dar la especial importancia a todo lo que es la violencia de género. ¿Una sola participante habría habido? Hasta el momento, una sola. O sea, un solo, digo... Un solo agresor y una sola víctima. ¿Antecedentes? Sí, pero el juicio de lo cual, antecedentes, hasta el momento, la verdad que no lo he podido chequear, pero ha cumplido 18 años en junio, en junio si no me equivoco. Si han existido más agresores o más víctimas en ese... La verdad es que en principio no, pero usted sepa entender que la situación tan crítica que se encontraba ella, fue una violencia que duró lo mínimo indispensable para decir qué, cómo, dónde, cuándo, nada más. Doctora, ¿cuánto habría durado este calvario, si lo llaman de alguna forma? Yo creo, para mí, modo de pensar, lo que pasa es que es un calvario que... en el que se integran conductas de abuso sexual, y después, cuando fue golpeada... Pregunto por los gritos, porque se dice que los vecinos asistieron por los gritos de la chica, ¿no? Sí, es que en esto está bueno recalcar que la toma de conocimiento fue a partir de los vecinos. Entonces, lo que hicimos fue pedir la carta de llamado en 911, y a partir de la carta de llamado en 911 nos surgieron aborados, que es un trabajo de Fernando, nos surgieron aborados que fuimos siguiendo y recabando sus testimonios. Es decir, esta vez, la gente, nosotros, los ciudadanos, los vecinos, actuamos, y creo que eso también posibilitó que ya no quedara tirada ahí y no se desangrara. ¿Hubo intenciones de matarla o solamente de lastimarla? Porque las heridas dicen que no son superficiales. El Ministerio Fiscal sostiene que esta es una tentativa de femicidio. Ello importa una intención deliberada de extinguir la vida de esta mujer. ¿Se controla el elemento, el elemento punzante? Se encontraron elementos punzantes, pero están sujetos a peritajes. Porque para nosotros puede ser una mancha primofasemática, quizás después de un peritaje no ha parado con otros resultados. ¿Se puede ir a la escuela y hablar con los docentes, con los directivos, con los compañeros, para saber cómo era eso? Todavía no, porque esto fue ayer a las 17 horas y terminamos hoy a las 4 de la mañana, a las 5, pero está dentro de las medidas que vamos a realizar en las próximas horas. ¿Fue premeditado, doctora? ¿Se le citó al lugar? ¿Qué? Hablamos los testimonios de lo que decimos. Cuando estuvimos en el lugar, uno de nosotros dijeron que ese lugar era muy visitado por personas con adicciones y que había un grupo que estaba consumiendo sustancia en el lugar. ¿Les dijeron lo mismo a ustedes o no? Bueno, puntualmente... Yo he conocido un grito. Ay, perdón, le estoy perdiendo. Las entrevistas que nosotros abordamos fueron puntualmente con la del CIDER, que escuchó los gritos y que acudió desde media cuadra del lugar del doteo, donde sucedió el hecho, quien refirió haberlo visto al chico salir y con quien cruzó palabras. Y, con posterioridad, la vecina conlundante del terreno, que es quien la auxilia a ella y quien pide la ambulancia y también llama a 911. Y, con posterioridad, también estuvimos entrevistándonos con quien es el propietario del terreno. ¿Se usaba para eso, como aguantadero para las personas con las adicciones? Según lo manifestado por el dueño, él ha tomado conocimiento de otra oportunidad que se juntaban. No con esos fines que usted está manifestando, pero sí sabe que al no estar totalmente cerrado el terreno, es normal que suelan juntarse ahí personas del barco. Gracias. Gracias. Gracias.